El presidente Iván Duque rechazó desde Barichara, Santander, los llamados a la violencia y al vandalismo como mecanismos para expresar descontentos sociales. El mandatario insistió en que varias de esas motivaciones son falsas y que los problemas que más aquejan a nuestro país no se solucionan de un día para otro. Construir y no destruir. Ese fue el llamado que hizo el presidente Iván Duque desde Barichara, Santander, frente a la convocatoria de manifestaciones para el próximo 21 de noviembre. El mandatario pidió rechazar los llamados a la violencia. Lo que más me preocupa es que traten de promover el incendio de la sociedad sobre mentiras, sobre falacias. El jefe de Estado sostuvo que no es a través de la violencia como se logran las transformaciones sociales. En las redes que hagamos lo mismo que pasó en otros lugares de América Latina y incendiemos aquí y allá. Y se pregunta uno qué gran torpeza, porque cómo se promueve el empleo, quemando los lugares de trabajo. En la edición número 41 del taller Construyendo País, el jefe de Estado dedicó parte de su discurso a desmentir que el gobierno quiera acabar con colpensiones, afectar las pensiones o que los jóvenes tengan remuneraciones por debajo del salario mínimo. La protesta pacífica es un derecho constitucional, es cierto, pero yo diría que lo más importante es no dejar que incendien el país. El mandatario homenajeó al expresidente Belisario Betancur, quien vivió varios años en Barichara. También inauguró varias obras y escuchó los problemas que más aquejan a la población, como la falta de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!